El Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León ha forado su cargo como presidente de Castilla y León en el Parlamento Autonómico. Mañueco que forma el primer gobierno de coalición entre PP y Vox, apelado al consenso y la moderación. Buena parte de la atención estaba puesta en quienes han asistido a ese acto institucional y quienes no. A Fernández Mañueco le han acompañado entre otros el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha estado también Santiago Abascal y la ausencia más destacada ha sido la del nuevo líder del PP, Marina Fernández. Alberto Núñez Feijó no ha asistido a esta toma de posesión, algo a lo que el ya presidente de la Junta le ha restado importancia y ha agradecido su apoyo tanto en lo personal como en lo político. A quienes sí hemos visto aquí en las Cortes de Castilla y León es a Cuca Gamarra, a Isabel Díaz Ayuso o a Santiago Abascal. Por primera vez Vox entra dentro de un gobierno autonómico. Tras jurar el cargo, Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que asume esta responsabilidad con la voluntad de ser el presidente de todos los castellano y leoneses, independientemente de su ideología, y asegura que es momento de mirar al futuro con esperanza e ilusión. Es la segunda vez que Mañueco jura como presidente de Castilla y León. Pero cambia de compañero de coalición y responde así a quienes critican su gobierno con Vox. El mayor retroceso que se está produciendo en estos momentos y probablemente en las últimas décadas es la incapacidad del gobierno socialista para gestionar la situación económica. Le arropaba otra presidenta autonómica. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que hoy es un día de alegría y coincide en eso con Abascal. Un gran pacto entre el Partido Popular y Vox y sobre todo me congratula saber que para los próximos cuatro años la Comunidad de Castilla y León es una comunidad socialismo free. No había hoy ningún sitio en España más importante para nosotros que estar en esta toma de posesión. Quien no ha ido ha sido Núñez Feijó. En su lugar, su número dos, Cuca Gamarra. Lo que hemos quedado es que el día de hacer una visita institucional tiene total mi apoyo. El PP está aquí y el PP también, a través de su presidente, está afrontando los temas importantes para España. Pero otros partidos creen que el presidente del PP se avergüenza del pacto con Vox. Lo ha dicho desde la vicepresidenta Yolanda Díaz hasta el portavoz de Ciudadanos. Feijó es un gran escapista y es evidente que ha puesto una enorme excusa para no acudir hoy a una foto que lo mancha. No va a la toma de posesión, como digo, simplemente por la vergüenza que siente de que se haya configurado el gobierno de esta manera. Todo lo contrario ha dicho que el ejemplo de gestión que fue la coalición con Ciudadanos.